Los Unboxing de Sound On Lo digo, con una Deluxe Numbered Fan Box O sea, Deluxe y Númeret, o sea, numerada Con dos CDs y dos casetes, que dime tú Y luego un download card con cosa 5.1 Bueno, esta caja tenía un precio que la verdad es que era una vergüenza Porque 60 euros por dos CDs y dos casetes que no vas a escuchar Era una vergüenza Pero me la he comprado a 20 euros Así os lo digo Bueno, ¿y qué viene esta caja? Bueno, como os digo, son dos CDs Los casetes se nos dan un poco igual Pero bueno, pues tiene... Es como un Grite Heer rehecho Ha rehecho todo este hombre Con alguna cosa previously, un Relay Asset Como estoy viendo aquí Bueno, vamos a proceder a lo que es la apertura Bueno, ya sabéis que esto nos gusta quitarlo Así que lo vamos a quitar rápido Y como siempre, eficacia tremenda en quitarlo Lo que es la apertura Hoy lo hago así a lo loco Sin nada A pelo Este unboxing Como veis es una caja grande Total, para tener dos casetes Es una caja grande Esto se quita, como podéis observar Y nos deja esto Que digamos esto sería lo que es para... Por si lo quiere, alguien dice ¿Me compro esto o no me lo compro? Pues bueno, ¿para qué? Dirá Si es que 60 euros carísimo Bueno, vamos a ver Dice que está numerada Yo no veo la numeración por ningún lado Seguramente esté dentro Por ningún lado está la numeración Muy bien Muy bien Os puedo contar que hace la torta de años Ya Michel Yard iba a venir aquí a Madrid Estamos en Madrid a tocar Y al hipódromo de la zarzuela Entonces cayó una chupa de agua Que te cagas Y al final pues no tocó No tocó porque... Porque así fue la vida Bueno, te viene con esta... Nos devolvieron el dinero, eso sí Y firmó discos Tengo un disco firmado Bueno, la mía es la... 1441 Muy bien Y está aquí firmado No creo que sea por él Esto es una especie de litografía La 1400 Aquí está la tarjeta En la que me puedo bajar el 5.1 Evidentemente no le voy a quitar esto Porque sois unos ratas Y seguro que intentareis robármelo Muy bien Y aquí viene lo que son los casetes Los casetes Como veis son casetes de toda la vida Que seguramente podría grabar encima a Camela Sueño contigo Que me has dado Que cariño Y me habré enamorado Y aquí los dos cds Los dos cds Que vienen con un libretico Cosa que se agradece Aquí con perladas de Ya Michel Sus movidas De cuando fue Lo ha dividido como en tres Como podéis observar Lo ha dividido en Soundscapes Sims Sequence Y luego un último que es Exploration and Early Works Por si esto Que viene el Music for Supermarket Que se supone que es una obra Que hizo Una obra efímera Que hizo para ser expuesta En el museo este de París La galería Pompidou Bueno pues esta es la caja de Ya Michel Yard Como podéis ver No es algo por lo que pagaría Más de 20 euros Que es lo que he pagado